Las autoridades de la Cámara de Industrias dieron a conocer su aprobación y reconocimiento hacia las distintas agrupaciones políticas que participaron en la aprobación de 59 acuerdos sobre 11 temas claves para el desarrollo nacional, bajo lo que se conoce como el Acuerdo Nacional por la Costa Rica Bicentenaria, propuesta planteada inicialmente por Otón Solís. Asimismo y bajo una posición condicionante, los industriales manifestaron que estos acuerdos tendrán una verdadera validez solo si son acogidos por los candidatos de cada agrupación para incluirlos dentro de su plan de gobierno. Costa Rica ha venido posponiendo la toma de decisiones importantes en beneficio del desarrollo, en beneficio del crecimiento, en beneficio de la competitividad y yo creo que llegó el momento de entender que ahora que los partidos políticos se pusieron de acuerdo, pues los candidatos a la presidencia deben de ser consecuentes e incorporar los acuerdos que han asumido sus partidos políticos y ellos también parte de la estructura política para lograr que las cosas sucedan. Según EGLOF, aunque consideran que dentro de este acuerdo quedaron aún algunos temas necesarios para el país por fuera, no dudan en que los puntos abordados llevarían al país por el camino para mejorar sus condiciones de competitividad. En la Cámara de Industrias de Costa Rica desde hace ya muchos años venimos señalando temas de la más alta urgencia que tienen que atenderse para la competitividad del sector productivo y en Costa Rica ya no se pueden posponer. Temas de infraestructura, sin lugar a dudas, temas de mejora en la educación, temas que tienen que ver obviamente con la utilización de los recursos responsablemente, la solución a los problemas del déficit fiscal y de los ingresos. Para los industriales los temas abordados en este acuerdo no pueden esperar más para ser solucionados si realmente se quiere que el país avance y con ello la población en general se vea beneficiada.